¡Suscríbete al canal! También habló de un Nueva York chiquito. Bueno, uno de esos grandes sueños, de esas grandes visiones del maestro Leonel Fernández, el profesor, pues de eso nos va a hablar el charro bachatero a continuación. Sí, no se conformó, dice él, que sí pudo hacer este Nueva York chiquito en Santo Domingo en todos sus tres periodos presidenciales y él se siente muy orgulloso de eso. Dice él, yo sigo viendo un Santo Domingo pequeño porque sigue teniendo muchos problemas, los mismos problemas que tenía cuando usted fue presidente desde 1996. Y además yo me pregunto, ¿y qué dominicano quería un Nueva York chiquito en lugar de querer un Santo Domingo grande o una república dominicana grande? Y ahora, no obstante con eso, el señor se ha dado la tarea de decir que si llega a la presidencia nueva vez, pues ahora va a ser un Silicon Valley. Ahora ya no quiere un Nueva York chiquito. Ahora ese palo alto, ¿no? Ese sector de los Estados Unidos donde se concentran las empresas tecnológicas más grandes del mundo, lo quiere traer aquí y para eso ha reunido a varias familias con mucho dinero en este país, sobre todo a la familia Vichini, que está muy interesado en que Silicon Valley se construya en las Américas, allá por donde está Boca Chica, por toda esa zona, para entonces de alguna manera seguirse pareciendo a los Estados Unidos según Lionel Fernández. Muy en lo personal, yo no quiero un Nueva York chiquito, yo quiero un Santo Domingo más grande. Yo me enamoré de este país por lo que son los criollos, no por intentar vivir en un Nueva York chiquito. Si hubiera querido eso, me hubiera ido desde el principio a Nueva York. Además, una urbe que sabemos bien que se está cayendo a pedazos ya. La infraestructura del Nueva York, el metro y demás están cayendo, lleno de ratas el metro, etcétera, etcétera. O sea, creo que el señor presidente o expresidente se equivoca con ese spot publicitario. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero me parece que por ese tipo de situaciones es que no va a ser presidente de la República otra vez. No, tú tienes que entender que él, Lionel, cuando habla, en su momento cuando lo dijo, y si ahora está retomando eso, no vi esa parte. Pero en su momento cuando lo dijo, le hacía referencia en el aspecto económico. Nueva York pequeño, le está hablando, o sea, vamos a desarrollar en pequeño proporcionalmente a la República Dominicana, como lo está Nueva York. Nueva York ha sido, y es todavía, conocida como la capital del mundo. La urbe mundial. ¿Por qué? Porque en Nueva York están prácticamente todos los países del mundo representados de alguna manera, en términos económicos. Tú vas a Nueva York y encuentras desde restaurantes chinos. No, claro, todas las nacionalidades del mundo están ahí. Te encuentras un marroquín, un libanés, un turco. El capital, a eso se refería Lionel en ese entonces, ¿no? Cuando hablaba del tema de un Nueva York pequeño. Ahora bien, ahí yo, yo tengo mi reserva con el tema de la campaña electoral porque yo soy de lo que piensa, que la rueda de prensa de rescate RD, de rescate RD, la más reciente, llenó de expectativas a la población, no solamente a la oposición o al gobierno en su momento con el tema de qué va a hacer la oposición, sino a la población en general porque pensó en algún momento, en algún punto, eso iba a dar una alianza estratégica y esa alianza estratégica iba a girar en torno a la figura de Leroy Fernández. Eso fue lo que trascendió. Inclusive lo hablamos aquí con una premisa que nos dijeron que vamos a dejar a los dais. Era más el morbo de la población esperar el reencuentro de Danilo y de Lionel en esa rueda de prensa. No, pero que ni eso, porque si ya ustedes decidieron que no se iban a unificar, por ejemplo, en primera vuelta, no lo van a hacer. Y convocan a una jodida a la rueda de prensa. ¿Va a decir lo mismo? Coño, no, por lo menos, entonces, por lo menos, sáquenle provecho al reencuentro de Lionel y Danilo, que es el gran problema de la alianza. Es el gran problema de la división. El problema de la división peleadista son Lionel y Danilo. El problema de ellos dos. Entonces, si usted va a crear esa expectativa, porque primera actividad pública juntos, oigan el acontecimiento, primera actividad pública juntos, Lionel Fernández y Danilo Medina, después de su ruptura, por allá por el 2019, esa gente nunca se había visto juntos, salvo en el... En un funeral, en un funeral. Pero una actividad pública nunca se había juntado. Ahí fue que se encontraron porque estaban de turno de dos, pero juntos y que ir decididamente a un sitio, a una actividad pública, a juntarse, y más política, no lo habían hecho. Esa era la primera. Hiciera el acontecimiento. Oh, y el saludo de ellos duró medio segundo. Coño, estratégicamente, eso es contraproducente. Usted tiene al mismo vocero, Miguel Vargas, que dio el mismo anuncio la vez pasada, pero de cara a las municipales, y las municipales que perdieron. ¿Verdad? Primer fallo. Luego, usted está teniendo una expectativa de que va a pasar algo apoteósico, y todo el mundo espera, bueno, se van a unificar en primera vuelta para las presidenciales. Tampoco eso. Entonces, por lo menos, lo que sí se va a dar, que es que se van a juntar Daniel y Leonel, sáquenme el provecho, pónganme esas dos gente a hablar, que venga, que hable Abel. ¿Sabe quién debió ser el vocero? Abel Martínez. Pero dime una cosa, ahí está en Nueva York chiquito, y sé que Silicon Valley, ¿qué papel jugaba ahí con lo que tú me estás diciendo ahora? No, porque tú me estás hablando de Leonel Fernández, fue en campaña. Sí, de Leonel Fernández, sí. Y en su campaña estoy hablando. Estoy hablando de la campaña de Leonel Fernández, y de lo que él quiso decir con eso, si tú quieres darle otro giro a tiempo, ¿vale? No, 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 lo que yo he estado planteando es que en alguna medida siempre se ha equivocado Leonel Fernández con esto del Nueva York chiquito. Ni siquiera era cuestión económica que tú estabas diciendo, ni siquiera el pueblo dominicano, precisamente en Santo Domingo, vio un crecimiento en los salarios, no vio inversión, no vio fuentes de trabajo nuevas, los jóvenes no seguían teniendo oportunidades, la educación estaba mal como quiera, y se supone que Nueva York es un ejemplo de eso, se supone de buenos salarios, de ofertas de trabajo, de multisimples empresas de diferentes nacionalidades, y aquí en Santo Domingo no hubo nada de eso, ni hay nada de eso. Nueva York es una urbe que, donde tú te pares, vas a encontrar a los 192 o 199 nacionalidades que hay en el mundo. Aquí no, apenas llegamos a chinos, haitianos, venezolanos, y párale de contar. Claro, entonces, ¿de qué Nueva York chiquito estaba hablando? Nunca se abrió Nueva York para ese sentido, para la inversión extranjera de todas las nacionalidades del mundo. Tampoco hubo eso. Entonces, a eso yo me refiero, que él se, digamos, se hace a la tarea de galardonarse, con que se implantó un Nueva York chiquito, y que ahora quiere un Silicon Valley. ¿Cómo pretende hacer eso? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Quién se lo ha pedido a él? En los últimos 30 años, el único presidente que puede mostrar obras que realmente han funcionado es el Lionel Fernández. A pesar de nuestras diferencias, y que yo no soy pro-Leonel ni para nada, pero hay que reconocer, primero que en el... Leonel fue que organizó el Estado Dominicano. Totalmente. Organizó el asunto de... Tú, antes del 96, ibas a sacar cualquier papel, un pasaporte, un papel de buena conducta. Eso era un caos. Alrededor de eso se habían creado hasta mafias. ¿Todavía están? No, volvieron. 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 Eso es una obra del PRM, PRD. Sí. Que está gobernando. Entonces, Leonel Fernández organizó eso de forma muy efectiva. Fue... Imagínate tú, actualmente tenemos un caos en el tránsito del Gran Santo Domingo. Que para tú llegar a tu trabajo tienes que levantarte, qué sé yo, tres horas antes. Y imagínate si Leonel Fernández no hubiese construido todos los elevados, los túneles que construyó, que lo puede exhibir con su obra. Imagínate lo del metro, que ha construido bastante. Esas son cosas que él puede demostrar, ¿ah? Y nadie puede... ser tan mexicano... Sí, en ese sentido, sí. Y hemos tenido presidente, Danilo Medina, duró dos años, dos periodos. El PRD, sumando a este periodo, que para mí, PRD, PRM es lo mismo. No, lo mismo. También dos periodos y ninguno de ellos juntos pueden exhibir obras que superen las obras que Leonel Fernández hizo. lo del Nueva York chiquito, lo del Nueva York chiquito era eso, bueno, los elevados, los elevados, que caracterizan también a la ciudad de Nueva York, el metro, que es una de las características también de la ciudad de Nueva York. A eso supongo yo que se refería cuando yo dejo un Nueva York chiquito. En ese sentido, señores, a Leonel Fernández hay que reconocerle comparativamente con sus otros presidentes. Es el que más puede exhibir obras. Tres periodos. Nadie ha tenido tres periodos. Sí, pero Danilo tuvo... Veinte años. El PLD también seguido tuvo tiempo suficiente para desarrollar eso. Pero te acabo de decir, dentro de treinta años, el PRM y PRD suman dos periodos. Danilo Medina sumó dos. Pero muy distante. Dos mil y dos mil... Pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué puede exhibir Hipólito Mejía? No, bueno. ¿Qué puede...? No, no. Yo sí te puedo decir que lo único que se pudo exhibir del PRD, lo único valioso, verdaderamente valioso, fue el primer periodo de don Antonio Guzmán Fernández donde se liberaron esos presos políticos de los doce años de Joaquín Balaguer y donde se restableció esta... ¿Verdad? Las libertades civiles fueron restablecidas. Eso es lo único que yo te puedo decir que es el gran aporte del PRD. Sí, pero yo te hablo de los últimos treinta, veintiocho años. ¡Nada! De los noventa y seis para acá. Es que no puede ser nada porque después de ahí lo que estamos hablando es tú estás hablando del gobierno de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía nos legó un malditazo problema con la crisis de los bancos. O sea, los últimos dos... El último año y medio de Hipólito Mejía fue una pesadilla enorme, ¿no? De la que todos quisimos salir. Casi todos los dominicanos queríamos salir de esa pesadilla. Entonces, ¿qué va a legarnos? Y este gobierno, ¿qué está haciendo en obras públicas? Atento, di que al COVID. Ay, perdón. Ahí me jodí. La vaina es, señores, que, óyeme, ¿qué puede exhibir el PRM? El PRM no puede exhibir absolutamente nada. El PRM no puede exhibir ninguna obra. Leonel Fernández, con toda la corrupción, con toda la... Con toda esa... A ver, con todo ese desánimo, con todo ese desánimo con que él afrontó, por ejemplo, el 4% para educación que nunca lo aplicó. Y que, lamentablemente, los hechos le están dando la razón por la forma en que los gobiernos subsiguientes lo están aplicando. Con todas esas cosas, él ha hecho mucho más obras que todo esto gobernante. Esa es una realidad, Charro, sin ecuano, es una realidad inobjetable. ¿Qué hizo en el primer periodo Leonel Fernández del 96 al 2000? ¡Uh! ¿Qué obras importantes? Pero... ¿Qué obras importantes? Pero los elevados, papá. En cuatro años. En cuatro años, porque fundan con la ciudad. No, yo no estaba en el 96, pero lo que te... Pero él hizo elevado, viejo. En los segundos dos periodos consecutivos, sí, pero se empezó a hacer. Se creó... Pero donde realmente fueron los periodos... Señores, hubo uno, vamos a ver, ¿quién habla? Charro. Se creó a MED. Por ejemplo, se creó a MED que estaba funcionando, ¿no? Luego, por razones internas, tuvieron que... Tuvo que salir Jale Germán de ahí, pero se creó a MED. La DGI realmente tuvo el funcionamiento que verdaderamente debe tener una institución recaudadora de impuestos. Bueno, pero Maracayo te lo fue explicando todo, men. O sea, del 96 al 2000 podemos hasta decir que fue el gobierno hasta el mejor gobierno de Leonel Fernández. No, el mejor... Uno de los mejores gobiernos de la historia democrática dominicana. Que es el mejor gobierno de Leonel Fernández. Solamente con el sistema de transporte, la ONSA, que veníamos, señores, de coleccionar sistemas de transporte que nunca funcionaban y que lo que aportaban eran chatarra, cementerios de chatarra. Todavía. La ONATRATE, Edwin. O sea, tenían tiempo... Sí, la ONATRATE, claro. Creaban sistemas de transporte con tiempo de caducidad donde ahí lo que había era una corrupción tremenda. ¿Y qué quedaba? Un cementerio de chatarra, la ONATRATE, la banderita. Nada de eso funcionó nunca. La ONSA era un programa más que todo el mundo no tenía expectativa con eso porque ya veníamos de muchísimos programas que no funcionaban y que lo único que hacían era enriquecer a los políticos que gestionaban eso y todas esas comisiones. Pero la ONSA se mantiene. Funcionó. Eso fue un aporte directo al diario vivir del dominicano. Pero afecta directamente el transporte público. Ahí tenemos la ONSA. La ONSA. Es un aporte de Leonel Fernández. Importante. Y hay que decir algo. Cualquier persona que nos escucha hablar ahora nos van a tildar de que son de las fuerzas del pueblo. Señores, no. Yo soy, yo estoy, yo no es que soy apolítico, no, es que yo estoy profundamente decepcionado con todos los políticos que han pasado por, que han manejado el presupuesto nacional. Profundamente. Profundamente. Ahora, eso no me quita la capacidad a mí de yo decir, de yo poder decir, bueno, esto estuvo bien. Obviamente, las otras cosas que estuvieron mucho mal, que estuvieron mal son insuperablemente. Porque nosotros, y yo lo vuelvo a decir, la República Dominicana, con el recurso humano que tenemos, con la capacidad de trabajo que tiene el dominicano, reconocido en el mundo como uno de los, de los países más trabajadores, es para que nosotros fuésemos, tuviésemos una mejor suerte. es para que esto fuese una, una Costa Rica. Para que nosotros fuésemos, o sea, un país desarrollado, ya, ya, por la capacidad de trabajo que tenemos. Pero no lo somos por la mala, la mala administración que tenemos. Y eso me hace a mí no tener ninguna esperanza en ninguno de estos políticos. Así que, cuando vean ustedes que yo estoy diciendo, bueno, Leónel, sí, eso hizo esto, bueno, no es que yo soy leonelista, que tengo la capacidad de no apasionarme con ninguno de ellos, que eso entonces, y que eso me nuble a mí la capacidad de discernir. No, y otra, Maragallo, y otra de las cosas que hizo Leónel Fernández, y digamos que no se ve, pero es cultura, es cultura, porque además abrió una industria del entretenimiento, pero también es cultura, y es algo intangible, fue la ley de cine. La ley de cine la empujó Leónel Fernández, se concretó gracias a él. Tenemos, tenemos señores a un director, director de cine dominicano que acaba de ganar uno de los premios más importantes del cine mundial en Berlín. Coño, eso, eso veo. Y fue con la ley de cine que se hizo Leónel Fernández ahí. Y los problemas básicos que ha sufrido la República Dominicana desde hace 30 años, ¿por qué no se han podido resolucionar? Sí, pero tú no puedes culpar solamente a Leónel Fernández. Si bien es cierto que Leónel Fernández creó la OMSA, que los elevados, que el metro, etcétera, está ahí, eso no se puede negar, están ahí las obras. Pero desde hace más de 20 años el dominicano, precisamente en Santo Domingo, carece de agua, carece de luz, carece de pavimentación, carece de alumbrado público, está inseguro. Temas básicos y fundamentales de la sociedad que son más importantes que la ley de cine, no la tiene resuelta el pueblo dominicano desde los periodos de Leónel Fernández. Esas partes de las iniquidades de las iniquidades del ONU y todos los gobernantes dominicanos. ¿Cuál es la prosperidad que ha tenido? Solamente porque hizo metros y túneles y elevados. Y las cosas más básicas siguen estando ahí. Han pasado periodos de diferentes partidos, sobre todo los 20 del PLD, y siguen los mismos problemas básicos. Por eso es que este país no va a ser desarrollado nunca. Porque si no tienes agua, no tienes luz, cómo generas, cómo produces, con esas dos cosas que son básicas para tú producir. Entonces los problemas están ahí y no hay ningún Nueva York Chiquito, no hay una implementación de un Nueva York Chiquito. No lo hay, un Nueva York Chiquito no lo hay. Entonces no, y ni lo va a haber. Entonces lo que quiero decir es que cuando él se pone esos galardones de que yo hice esto, pero los problemas básicos no los solucionó ni una cuarta parte. No, no, esas son las iniquidades, no tanto, no solamente de Leonel Fernández, que tiene gran responsabilidad, sino de todos los gobernantes, incluyendo el actual. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerda suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.